La historia de San Patricio Hoy vamos a hablar acerca de la historia de San Patricio 1. Esta fiesta es de origen irlandés y se celebra el 17 de marzo de cada año 2. En este día se conmemora y se recuerda la muerte de San Patricio Quien después de su fallecimiento es considerado como el patrón de Irlanda 3. Su nombre original era Mewin-Sukat 4. Nació en el año 387 en Binheaven, Tabernet, en Escocia 4. El padre de Patricio fue Calpurnius, un oficial romano cristiano Quien era un hombre muy importante Así que a modo de represalia, el joven Sukat Fue secuestrado por unos piratas quienes lo llevaron a Irlanda Y lo hicieron esclavo donde pasó largo tiempo como pastor de animales 5. El joven Sukat logró huir y llegó a Francia Se afirma que un mensaje que recibió del cielo Le pedía que tenía que volver a su tierra a predicar el catolicismo en toda la isla Fue instruyendo la palabra de Dios a todos los paganos de origen vikingo 6. Lo primero que hizo fue edificar una iglesia Se afirma que en ese lugar tuvo una lucha con muchas serpientes Que pretendían invadir Irlanda y él con el poder divino logró ahuyentarlas Recordemos que la serpiente tiene una connotación negativa en la doctrina católica 7. Patricio fue un hombre ingenioso Enseñaba a las personas los misterios de la Santísima Trinidad Valiéndose de un trébol Para explicar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo De ahí se desprenden los símbolos más representativos de esta festividad Las serpientes, el trébol y el color verde 8. Patricio muere en el año 461 Y fue enterrado en Saúl, Stratford Love Lugar en el que edificó su primera iglesia Siglo después de su muerte se fundó la Orden de San Patricio en Irlanda en 1783 Su símbolo es la Cruz de San Patricio Una cruz en forma de X de color roja sobre blanco 9. Aunque la fiesta principal es llevada a cabo en Irlanda En España es considerado patrón de la ciudad de Murcia Debido a que la reconquista de esos territorios Se dio el día de la festividad del Santo El 17 de marzo de 1452 Dicho suceso fue percibido como un acto milagroso De San Patricio con el pueblo de Murcia 10. También es patrón de la localidad Granadina de Albuñol Según la tradición apareció una imagen del Santo En los restos de un naufragio de un barco irlandés 11. En otros países del mundo también se le conmemora Por ejemplo, en la capital de Colombia se realiza el Global Greening El 17 de marzo Desde hace algunos años Este día, la Torre Colpatria Uno de los monumentos más icónicos de la ciudad de Bogotá Se ilumina de verde 12. En Irlanda, este día representa un momento de encuentro Todo el país se viste de verde Comen, como plato típico, carne de res y repollo Y beben mucha cerveza de color verde Para celebrar el día de San Patricio o St. Patrick's Day 13. Esta fecha se ha ido metiendo en varias partes del mundo Como consecuencia de la gran emigración irlandesa Por todo el mundo desde el siglo XIX 14. En Nueva York se tienen grandes desfiles Esta celebración tiene origen cuando en 1762 Un grupo de soldados irlandeses enrolados en el ejército británico Comenzaron a marchar con banderas de San Patricio por toda la ciudad Desde aquel momento se inició una tradición que aún persiste 15. El día de San Patricio también se celebra o se conmemora en otras ciudades como Chicago En donde desde hace 50 años se tiene la tradición de teñir el agua del río de Chicago de color verde esmeralda 16. Con la llegada de San Patricio a Irlanda Se inicia la cristianización de este país Yo hablaría de un sincretismo entre la cultura celta Llena de gnomos, hadas, cuendecillos, enanitos, etc. Y la tradición del cristianismo o de la religión católica 17. San Patricio va a entrar a tejer la fe cristiana con el mundo celta A través de sus leyendas y va a emprender una cristianización tan única y tan particular Que le va a dar ese carácter específico y único a Irlanda 18. La historia de las culebras Nunca han habido culebras en Irlanda Porque en el pedazo de tierra que se desprendió del resto de la isla Ahí nunca hubo culebras Para el imaginario del mundo celta Las culebras significan inmortalidad Eran animales especiales y muy bien valorados Mientras que para el cristianismo Las culebras tienen la connotación de un animal pecaminoso y malévolo 19. Cuenta una leyenda que San Patricio convenció a la última serpiente Para que se metiera en una caja pequeña A la que la culebra se rehusaba por ser muy angosta o estrecha Pero finalmente se metió Luego, San Patricio cerró la caja y la arrojó al mar De esta manera, todas las serpientes o culebras desaparecieron de Irlanda 20. Una de las tradiciones más interesantes que se dan en los Estados Unidos de América Es que durante este día Tienes que usar alguna prenda de vestir de color verde Tu camisa, tus zapatos, un sombrero, tus medias, etc. Si tú no lo haces, tus amigos o compañeros de clase Te pueden pellizcar Así que recuerda usar algo de color verde Si no quieres que tus amigos te pellizquen en este día Bueno amigos, brevemente esta ha sido la historia de San Patricio Y yo les deseo a very happy St. Patrick's Day Y yo les deseo a ver